Fran, un gustazo tenerte acá en Showpaddle, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer y con ganas de pasarla bien un rato. Gracias por haber peloteado un ratito con nosotros, la verdad que tenés un juego espectacular. Cuando dejes el tenis dentro de 20, 30 años, espero que sigas practicando un poquito de pádel, porque de vez en cuando jugás al pádel, ¿no? Sí, la verdad que ahora sí estuve dos o tres semanas acá en casa y le mentimos bastante con mis amigos. Creo que ahora en este último tiempo el pádel acá en Argentina como que volvió a renacer y a generar mucho furor entre los jóvenes de mi edad y los más grandes, entonces mis amigos estaban jugando mucho y me invitaron varias veces a jugar y la verdad que me divertí bastante, la pasé bien y encima más o menos me la rebujo bastante bien, entonces eso es más divertido. Seguro. Aparte, tu viejo jugaba al pádel, fue un gran jugador del pádel. Sí, sí, me comentaron él y mucha más gente que jugaba, la verdad yo nunca lo vi jugar, pero sí, sí sabía. Sí, sí, es un apellido conocido acá en él. Fran, y además venís de una familia de deportistas. Tu mamá fue tenista profesional, tu papá fue tenista profesional, tu hermano es jugador profesional como vos y tu hermana también juega muy bien al hockey, es Leona, ¿no? Claro. Sí, la verdad que sí, somos cinco y mis papás, como dijiste, fueron tenistas. Mi hermana es Leona, juega al hockey en el Vidal Atleti, que ahora está en la selección de las Leona, en la selección mayor. Y bueno, mi hermano comparte el circuito conmigo, luego ya somos tenistas profesionales. La verdad que está buenísimo, porque en casos hablas siempre de deporte, más o menos compartimos los mismos gustos entre todos, por no que haya hockey o tenis, la mayoría es tenis, claramente, pero bueno, un poco se distiende para el hockey. Y está bueno poder compartir con mi hermano el circuito, porque el tenis es bastante solitario, viajar bastante solo con entrenador y tener un hermano y un amigo que esté compartiendo con vos, la verdad que está buenísimo. A ver, por lo que sé, tu hermano es un jugador que teje la telaraña y si caes ahí estás complicado, y lo tuyo es un poco la potencia, ¿no? Y imponer tu peso de bola, ¿no? ¿Es así? ¿La diferís más o menos? Sí, obvio. Dentro de las tácticas, como dijiste mi hermano, es un jugador más inteligente, por así decirlo, que te va enredando en su juego y te va tratando de atrapar. Juega bastante alto, te mueven por toda la cancha, de repente acelera, te cambia bien las alturas. Y yo soy un jugador más potente, más agresivo, me gusta pegar más de derecha, tener el dominio del punto la mayoría del tiempo y creo que somos bastante opuestos. Y han arrancado los dos espectacular este año, no les podría haber ido mejor, y tu hermano ganó en Córdoba y vos llegaste a la final acá en Buenos Aires de dos ATP importantes, dos 50, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero él es más chico que vos, vos lo acabas de decir, y él gana su primer torneo ATP. Y en la semana siguiente vos jugás, ¿no tenías un poco de presión? Contame cómo fue ese momento, porque es imposible no tener presión. Sí, o sea, más que presión era motivación. ¿Motivación? Yo ya venía haciendo grandes resultados, había ganado varios challengers, todos ATP, pero bueno, nunca había hecho a nivel ATP algo tan bueno. Y creo que eso, la verdad, fue un impulso muy grande. ¿Y cómo fue jugar acá en Buenos Aires? El torneo más importante que hay en Argentina. Y contra Schwarzman, que es el ídolo local, ¿no? La verdad que sí, es el torneo más importante, el que todos soñamos con jugar. Y haber hecho final, la verdad que fue un sueño. Siempre soñé con jugar la final de Buenos Aires y este año lo logré. Así que estuve muy contento, la verdad. Fue una semana increíble, porque la Quali, jugando partidazos durísimos. Un ambiente distinto, porque el estadio no estaba lleno, la verdad, por el Covid. Pero bueno, por lo menos estaban todos mis amigos, mi familia. ¿Cuándo te cayó la ficha de haber llegado a la final acá, en un torneo tan importante, con tanto prestigio, de nombres? Han venido todos acá, a Buenos Aires a jugar este torneo y que tu nombre esté ahí en la final. Y creo que... ¿O no te cayó todavía? No, sí, sí, me cayó. No entendía que iba a jugar a la final, que estaba saliendo a la cancha a jugar contra el Peque, que está top ten del mundo. La final del torneo más importante de Argentina. Pero bueno, después cuando entré a la cancha se me fue y me habrá caído la ficha después, una semana después, cuando ya terminó la gira y volví a casa. Y me relajé un poco, ahí como que más o menos fui entendiendo de lo que hice yo y lo que hizo mi hermano en las dos semanas acá. Fran, por un momento en tu carrera profesional de tenis, decidiste ir a estudiar en Estados Unidos en la universidad. Fuiste becado, ¿no? Y al mismo tiempo dijiste, bueno, quiero también dedicarme al tenis. ¿Cómo es eso? Sí, la verdad que ir a Estados Unidos está buenísimo, es una muy linda experiencia para cualquiera, creo, porque es otra cultura, vivís cosas nuevas, aprendés a vivir solo. La verdad que la pasé muy bien. Yo no me fui decidido a estudiar allá, pero como tenía la oportunidad y tenía la beca, quería aprovechar la oportunidad y nada, y después no arrepentirme de no haber ido. Creo que la pasé muy bien. Fueron 7, 8 meses que viví muchas cosas, aprendí muchísimo. La verdad, mejoré mucho el tenis, en el inglés, en el estudio, en todo aspecto. Pero bueno, en un momento… ¿Y qué carrera habías? Yo estaba estudiando allá economía, en inglés. Pero en un momento yo quería jugar profesional, me sentía jugando muy bien allá y ahí no tenía la posibilidad de jugar profesional. Tenías que jugar el circuito universitario. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, el nivel es altísimo. Muchos de los que salen ahí después se meten en top 100, al toque. Y bueno, en un momento me decidí por volver. Yo sabía que acá también tenía la posibilidad de estudiar. Y jugar al tenis. Lo estoy haciendo ahora. Estoy estudiando online en la Universidad de Palermo, economía también. Y bueno, a la vez estoy jugando profesional, que es lo que yo quería hacer. Y creo que no me arrepiento de ni de haber ido allá ni de haberme vuelto. La verdad que te felicito. Eso es un ejemplo para toda la gente que te está viendo, todos los chicos. Que se pueden hacer las dos cosas. Obviamente te va a llevar más tiempo que sería normal. Pero hoy con las herramientas que hay, todo lo que es online, se pueden hacer las dos cosas. Está bárbaro. Sí, la verdad que sí. Bueno, la Universidad de Palermo tiene un convenio con ATP. Que bueno, a mí me becan por estar a cierto ranking. Pero si no, cualquiera se puede anotar y puede estudiar online. Y creo que hay varias universidades también que te brindan esa opción de poder estudiar todo online. De donde quieras, de cualquier parte del mundo. Y hacer el deporte que quieras. La verdad que no me voy a estresar si no la termino cuatro años, claramente. Pero sé que en algún momento la voy a terminar y eso está buenísimo. Fran, es verdad que hubo un torneo que jugaste la final de un Challenger. Creo que fue, no sé si en Italia o dónde. Que estabas jugando un torneo y tuviste que rendir un parcial en el mismo día. Sí. Sí, fue en Croacia. ¿En Croacia? Sí. Era mi primera final de Challenger. Creo que la noche anterior o la tarde anterior había rendido un parcial. Y el día del domingo gané la final y tenía que rendir un parcial ese mismo domingo. Y me lo pusieron en la noche. Y nada, después terminé el partido. He ganado el partido. He ganado el partido. He ganado 76 en el tercero. Terminé muerto con todos los tres. Estaba solo con un amigo y un entrenador ahí. Ellos se fueron. Y me terminé el partido. Yo me tenía que quedar. Me quedé solo. Y bueno, después llegué al hotel a la tardecita. Y a las tres horas me tenía que presentar a rendir. Y bueno, rendí, aprobé. Sos un crack. No me acuerdo. Me saqué, pero aprobé bien. Pero nada, sí. Estaba todo estresado. No me acuerdo. Imagino. Todos me precisaban. Yo no podía responder el teléfono porque me puse a estudiar al toque. Y bueno, fue muy loco. Fran, ¿qué tenés que mejorar en tu tenis hoy? Sí. Creo que ahora que ya estoy cerca del 100 del mundo y estoy jugando contra los mejores jugadores del mundo, básicamente, creo que todo te lo exigen un poquito más. La precisión de los tiros, la concentración, el físico. Creo que todo tenés que elevarlo un poco más porque capaz antes tiraba una derecha y no me envolví. Hacía un win y ya me la traen. Entonces, todo aprendí a cerrar un poco más en la red. Creo que eso es algo importante y cerrar unos puntos más en la red. Yo que soy bastante agresivo. Estuve trabajando mucho en el saque. Creo que lo mejoré bastante y todavía quedan cosas por mejorar. Pero creo que ya ahora tengo un mejor saque de lo que tenía hace 2, 3 meses. Bueno, como te dije, la cabeza. La cabeza es importante. A este nivel, como son los mejores, todos tienen una confianza de locos. En el momento clave no te la regalan. Capaz, cuando vos estás empezando, no sé, un 4 iguales, 40 iguales, te la tiran afuera fácil. Acá, la verdad, te van a hacer jugar todas las pelotas. Vos tenés que estar tranquilo para poder ganar los puntos y no desesperarte. Creo que eso lo voy a ir aprendiendo a medida que vayas jugando más partidos. Pero bueno, creo que mejoré mucho el aspecto físico. Estuve entrenando con mis entrenadores a full, que yo antes era más flaquito, no estaba tan bien preparado y creo que ahora me siento bien para poder competir a cualquiera. Después, bueno, el tenis lo dirá, pero en parte física lo mejoré muchísimo. Bueno, Fran, un placer realmente conocerte primero. Y nada, desde todo el equipo acá de Show Padel te deseamos que tengas un gran año a vos y a tu hermano y a toda tu familia. Un placer conocerte de nuevo. Y nada, cuando tengas un tiempito y quieras venir a jugar un ratito al pádel para distender también, estamos acá. Dale, obvio. Muchas gracias a ustedes, la verdad que la pasamos muy bien. Estuvo muy buena la nota. Y sí, cuando vuelva, no sé, en unos dos meses, esta gira va a ser larga. Podemos meter algún pádel algún día y ver cómo está a buen nivel. Pero sí, no, un placer y gracias a ustedes por la invitación. Un placer el nuestro. Gracias, eh. Chau, chau. Chau! Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.